Buenas tardes a todos, muchas gracias al espacio Tercios Viejos por ceder su casa y a todos ustedes por la paciencia que van a demostrar. Quiero empezar esta charla con las ilustraciones de aquellos libros de mi juventud, en los capítulos en los que se hablaba de la reconquista, en este caso concreto de la batalla de las navas de Tolosa. Lo primero es si realmente se puede llamar reconquista, esto es algo que ahora está muy en boga, se cuestiona el nombre de reconquista, guerra de la independencia, independencia de qué, si fue colonización o descubrimiento, América ya había sido tocada por otros países, parece que es una moda. Podríamos decir que en vez de reconquista, restauración, que también es muy apropiado, restauración del cristianismo hispano. A mí me gusta, pero bueno, no creo que sea aceptado esa... Realmente, la Edad Media, que son diez siglos, durante los tres primeros, que es lo que muestro en la línea del tiempo de arriba, los diez primeros, perdón, los tres primeros, a ver que me estoy... ya no me salen las cuentas, los tres primeros fueron dedicados al reino godo, a las invasiones bárbaras que trajeron los reinos godos. Sin embargo, el resto, más de 700 años, fueron las de la reconquista. Es decir, invadieron los musulmanes, invadieron la península, una invasión que en tres años llegaron hasta el norte, e inmediatamente comenzó la reconquista. Y durante todos esos 700 años, más de 700, casi 800, ocuparon la mayor parte de la Edad Media, el 80% de la Edad Media. Con lo cual, pues que el término de reconquista no está nada mal aplicado. Casi casi es un sinónimo de Edad Media, española. El principio de esto, de esta invasión, fue en la batalla de Guadalete, como todos sabemos, con discrepancias sobre exactamente el sitio donde fue. No se sabe si el rey desapareció, murió, lo mataron, lo desaparecieron. Pero bueno, eso fue por culpa de una traición entre los reyes visigodos que luchaban por el poder, pues fruto de la traición de uno de ellos, pues en una batalla que prometía que podía terminar en victoria, pues al final la victoria la llevaron los musulmanes y eso llevó a la posterior invasión. Bueno, 10 años después, 11 años después, depende de los historiadores, surgió la batalla de Covadonga. Eso también está cuestionado, si realmente fue una batalla, si fue una escaramuza, si fue un episodio, algo. Algo fue, pero fue algo que dio paso a lo que vino después. Después, en el 739, es decir, 20 años después, el rey Alfonso I de Asturias, que era yerno de Pelayo, expuso a los musulmanes de Galicia. Toda la cordillera norte quedó ocupada por tropas cristianas, con sus más y con sus menos, con sus luchas y tal, pero llegando a ocupar la parte oriental del río Duero. O sea, no es algo baladí. El reino de Asturias comenzó con Pelayo. Aquí aparece Pelayo I, realmente. Pelayo fue un caudillo, fue un líder. No sé, todavía no estaba establecido una monarquía. Luego ya sí, con su hijo, Fabila, el que dicen que mató un oso, o hicieron que un oso le matara, o algo parecido. El caso es que, para continuar la lucha, acordó un matrimonio de conveniencia con el duque de Cantabria, Pedro. Otro caudillo, pero de la otra zona de los picos de Europa, donde también se peleaba con los musulmanes. Entonces, casó a este, Alfonso I, con su hija Hermesinda, y tuvieron a Fruela. Fruela, y tuvieron a varios hijos, pero entre ellos no se entendieron muy bien. El segundo, en el escalafón, Vimarano, murió de la mano de Fruela. El caso es que después de Fruela, que falleció en el 68, en el 768, reinaron lo que llaman los reyes holgazanes. Entonces, Silo, que casó con Adosinda, una hermana de Fruela. Mauro Gato, Aurelio Bermudo, eso lo llaman los holgazanes. Realmente no es porque no hicieran nada, sino porque no llevaron sus conquistas más allá de lo conseguido hasta la fecha. En realidad, sí, no eran muy brillantes. Silo era un industrial, un hombre adinerado. Mauro Gato, se le achacaba el que era el Mauro Gato Nieve, el hijo bastardo de Alfonso I. Bueno, yo creo que eso también es parte de la leyenda para despreciarlo. Sin embargo, Mauro Gato tuvo una defensa muy grande del Beato de Llévanas, que fue el ideólogo de la Reconquista. Aurelio y Bermudo, sobre todo Bermudo, dejó la corona para ingresar en un monasterio. O sea, sus prioridades estaban claras. Alfonso II, sí, el rey Castro, gobernó durante 50 años. Y bueno, pues fue con el que se descubrió el camino de Santiago, lo cual abrió las puertas a que gente de otras culturas entraran en España y a tener unas relaciones muy estrechas con el magno, con el emperador de Carlos Magno. Bueno, gracias. En fin, el Ramiro I es el de Clavijo, el de donde se apareció el apóstol. O sea, hubo cosas así, después hubo muchos más. Luego ya entramos en la corona, cada uno de estos reyes, la corona empezó en Cangas de Onís, se mudó a Pería, a Oviedo. Estuvo, según cada rey, estuvo mudándose y finalmente fue a León. Ya empieza el reinado de León. Asturias como tal, como reinado ha desaparecido. En el 939, la batalla de Semancas. Esta fue bautizada por Adderramán III como la campaña de la omnipotencia. Y motejaba a Ramiro II, el rey de aquella época, como el diablo. Esto permitió bajar la frontera más allá del Duero. O sea, ya hasta la orilla del norte del Duero estaba más o menos asegurado, con luchas, pero esto ya permitió bajar del Duero. Es decir, como ya ha iniciado un camino hacia el sur. En 1085 se conquistó Toledo, o se desalojó Toledo por parte de Alfonso VI. Ya se había alcanzado el Tajo. En 1212, la batalla de la que ahora voy a hablar, que es la de las navas de Tolosa, también llamada de la Losa, porque la Losa era un punto muy importante para hacer frente a la batalla y posiblemente, al haber venido gente de Francia, la palabra Losa se corrompió a Tolosa. El hecho es que, al final, ya cuando la repoblación de Carlos III se creó un pueblo en esa zona que se llamó Navas de Tolosa, que se llama Navas de Tolosa. En ella se enfrentaron Alfonso VIII, el rey de Castilla, y al nazir, el llamado Miramamolín. Ya, tras esta batalla, ya se había pasado el Guadiana. Posteriormente, en el 36, en 1236, Fernando III el Santo conquista Córdoba. En este mismo rey, Fernando III, en 1248, conquista Sevilla, o consigue que le entreguen Sevilla. Se ha alcanzado el Guadalquivir. Finalmente, en 1340, la batalla del Salado permite que se cierre el paso al exceso. Alfonso XI no es el rey. Y llegamos a 1492. Es el momento en que el último reducto musulmán es derrotado, es vencido. ¿Podemos llamar a Reconquista a una campaña que duró 800 años? En fin. Realmente, hay que ver que fue una lucha de un imperio pujante, el imperio almohade, que venía de Oriente, que había arrasado por toda África, que había invadido España en tres años, con un reino naciente, que ni siquiera era reino, una especie de aldea gala que se resistió durante muchos años a ser invadida. Viendo la mentalidad de esta gente, de aquellos españoles, era una época en la que el 50% de los niños no llegaban al primer año de vida. En el que llegar a los 30 años era el tope. Los que podían llegar a los 30 años podían llegar a alcanzar los 50. Pero llegar a los 30 ya era una. El hambre, los saqueos a los que sometían los musulmanes, los españoles que se dedicaban a labores del campo, tenían ganado, no tenían cosechas. Porque las cosechas, cuando había que huir, había que abandonarlas. Sin embargo, los ganados, el ganado se podía proteger en los castillos o podías, al ver que en el horizonte se levantaba polvareda, venían los musulmanes a hacer sus razias, pues podías coger a las vacas, a las ovejas, y meterlas en la fortaleza o en la iglesia, en las iglesias que se utilizaban como tales. Es decir, por otra parte, para los cristianos, el saqueo se convirtió en una industria. Era una forma de acceder a bienes. Por lo tanto, las razias también las hacían, desde el lado cristiano al lado musulmán. A un arriesgo de perder la vida. Sí, bueno, pero la vida tenía un valor relativo. Y por otra parte, había una ideología, la religión. Y esa ideología te permitía saber que por el heroísmo podías llegar a la santidad. Y la santidad te conduce a una vida mejor. O sea, era una forma de entender las cosas que posteriormente, bueno, el 12 de octubre de ese mismo 1492, tras 36 días de viaje, un tal Rodrigo de Triana gritó, tierra a la vista. Un descubrimiento, otra palabra maldita. Y después de esto, pues acabar con los, después de haber acabado con los apóstatas musulmanes, pues comienza una nueva etapa de evangelización de aquellos paganos americanos. En 1522 damos la primera vuelta al mundo, dieron la primera vuelta al mundo. Y de ahí a un imperio, a luchar contra los herejes. Es decir, llevando el cristianismo a cada uno de los sitios donde no existía o estaba amenazado. Ya llamarlo reconquista, y ya no me repito más, no me parece inapropiado, me parece casi injusto. Se tendría que decir algo más. Pero bueno, llegando ya a la batalla, a lo que íbamos a contar hoy, la batalla de las naves de Tolosa, nos encontramos a finales del siglo XII con una península ibérica repartida septentrionalmente en cinco reinos, por orden, como veis, Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón. Muy peleados entre sí. Navarra, Castilla y Aragón tenían cierta relación, todos eran familiares, todos eran primos, pero Navarra se veía ahogada. Aragón veía la posibilidad de extenderse hacia el Mediterráneo como lo vio, como al final ocurrió, y Castilla hacerlo hacia el sur. Pero entre todos ellos había rivalidades fronterizas, había peleas y luchas. Había un reino, en la mitad meridional, el reino musulmán, que en la zona de España se llamó Al-Ándalus, que como decía antes, había ocupado toda la franja norte de África. Ocurrió que por aquella época se dio en 1187, es decir, a finales de ese siglo, la batalla de los cuernos de Jatín y posteriormente la caída de Jerusalén. Y esto fue algo que a toda la cristiandad, focalizado en el mismo papa, tuvieron gran preocupación. Una preocupación que exigía una respuesta. Por otra parte, en España, en 1195, el rey castellano Alfonso VIII es derrotado en Alarcos. Una lucha precipitada, la fortaleza de Alarcos estaba sin terminar y al perderse Alarcos se pierde la fortaleza de Calatrava, fundamental, y la frontera que manteníamos con los musulmanes retrocede al Tajo. Conmocionada toda Castilla. Había que dar una respuesta. Y, por otra parte, el califa Al-Nasir, hijo de Al-Mansur, que había vencido a Alfonso VIII en Alarcos, tenía una espina clavada en el pecho. Y es que una fortaleza, la fortaleza de Calatrava, como decía antes, habían conseguido desalojarla en su avance, pero, tras la batalla de Alarcos, sin embargo, otra fortaleza, la de Salvatierra, permanecía en el centro de sus dominios. Así que organizó una expedición para recuperarla. Emprendió el camino desde Marrakech, donde tenía su palacio, hasta Sevilla, que era la capital del imperio. Entre marzo y abril de 1212 atravesó el estrecho. En cada ciudad por la que pasó, recibió homenajes y repartió castigos a aquellos administradores que no habían perdido su confianza. En mayo y junio de 1211 descansa en Sevilla. Y ya en septiembre viaja hasta Salvatierra. Los Calatravas defendieron la fortaleza durante 51 días. Cuando ya vieron que las murallas cedían, hicieron una carga, se dice de 300, ese es un número que aparece en muchas historias épicas. 300 caballeros salieron al galope para romper las líneas musulmanas. Nueve de cada diez perdieron la vida y la fortaleza cayó en poder de los musulmanes. Esto ya fue un toque que conmocionó a toda Europa. La noticia llegó a toda Europa y las campanas sonaron en señal de duelo por la pérdida de Salvatierra. Porque había sido esa aldea gala que había permanecido durante muchos años, que fue conquistada por los Calatravos en una operación suicida, una operación relámpago y que se había perdido. Así que Alfonso VIII preparó la respuesta. Consigue lo primero, el apoyo que siempre ha sido incondicional de su primo, el rey de Aragón, Pedro II, que podéis ver aquí, vestido por un abuelo de Hugo Boss, porque veis que esto no corresponde a la época. Y su otro primo, el rey de Navarra, que como decía, siempre tuvo mal rollo con sus primos de Aragón y de Castilla, en principio no atendió la llamada cruzada, aunque luego participó. Aquí le veis con el escudo que más tarde sería, ya en el siglo XVI, sería el de Navarra, en el que figuran las supuestas cadenas del ataque al asalto final de la batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso IX, de León, dice que no. Alfonso II, de Portugal, que tampoco. Entre ellos tenían conflictos que les tenían bastante absorbidos. El de León no tenía muchas ganas de amigarse con Alfonso VIII, el de Castilla, porque tenían problemas fronterizos. El de Portugal se excusó también diciendo que tenía problemas de salud, pero no impidieron que sus caballeros pudieran participar. O sea, que hubo contingentes portugueses y leoneses. Pero Alfonso VIII, el de Castilla, cuenta con dos incondicionales. Su mano derecha, Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, primado de España, canciller del Reino de Castilla, y autor de la primera historia de los hechos de España, donde se narran los hechos que se dieron en la batalla. Y bueno, una historia desde el Génesis, casi. Y su mano izquierda, la mano del rey, don Diego López de Aro, señor de Vizcaya, y alférez mayor del rey de Castilla. Este había tenido el problema de que la derrota de Alarcos se le había culpado. Y se le había tachado de cobarde y de traidor. El caso es que durante algunos años, después de lo de Alarcos, estuvo sirviendo a otros reyes, pero volvió a la confianza del rey de Castilla. El caso es que Alfonso, el rey de Castilla, envía a Gerardo, obispo de Segovia, a entrevistarse con Inocencio III, el papa, y consigue con él que se conceda la bula de cruzada. O sea, indulgencia para todos los que participen en la cruzada. Volvemos a lo de la religión, a la salvación. Es comunión para aquellos reyes que, por no participar en la cruzada, ataquen a sus vecinos. Y el entredicho para sus reinos. El entredicho, o sea, o cuento, es la prohibición a los clérigos de un reino de impartir sacramentos. O sea, eso, que al pobre agricultor que está ahí, o ganadero, tal, pues que no le vaya a dar la absolución. Pues eso, en aquella época, era tremendo. Ahora es otra historia. Por su parte, Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, viaja a las diócesis de Francia y se entrevista con el rey Felipe II, llamado el Augusto. Este excusa su ausencia de la campaña y se despide a la francesa. Más éxito tiene con los obispos de Nantes, con el de Murdeos y con Armando Amal-Arico, que es el de Narbona, un hombre de origen catalán, abad, inquisidor, legado papal, como he dicho, arzobispo de Narbona y una importante sede muy vinculada a la corona de Aragón. Como antes visteis en el mapa de la península, Aragón extendía sus territorios al otro lado de los Pirineos, por el sur de Francia. Estos son los tres obispados. Y también conseguiría unir en la empresa a las huestes de los obispos de Palencia, de Sigüenza, de Osma, de Ávila y de Plasencia. Y en algunos autores citan también al de Burgos y al de Calahorra. Todos viajaron con sus huestes, los obispos tenían huestes, como los reyes, hacia el punto de encuentro, el punto de encuentro que era Toledo. A partir de ahí, en la octava de Pentecostés, que es el 20 de mayo, debían de reunirse todos. O sea, algunos, muchos llegaron antes, otros llegaron después. Y allí se unieron tanto guerreros peones, caballeros, nacionales y extranjeros. Y, bueno, y mucha gente más, como herreros, matarifes, guarnicioneros, en fin, un largo etcétera, de aquellos que debían de apoyar a este ejército. Criminales, prostitutas, en fin. También el rey proporciona armas a quien no las tiene y el arzobispo da cobijo y comida a quienes lo necesitan. Entre las huestes, a las huestes reales y a sus nobilidades de los obispos hay que unir las milicias concejiles, que eran las milicias que se formaban, o sea, guerreros, que se formaban dentro de cada concejo que había recibido fueros. Los fueros tenían exigencias en aquellas zonas que se habían repoblado, pero tenían derechos y exigencias. Y otras exigencias y necesidades, por otra parte, porque en cualquier momento podían ser atacadas, era la de formar una milicia concejil. Es decir, eran profesionales, gente de la ciudad, pero que en caso de necesidad podían defender la ciudad. Y que tenían la exigencia, según sus fueros, de durante seis meses al año realizar el servicio al rey, si éste se lo demandaban. Con lo cual estuvieron las milicias de Burgos, de Cuellar, de Carrión, de Sepúlveda, de Talavera, de Valladolid, de Cuenca, de Guadalajara, de Soria, y no, sigo. Y Madrid y Segovia. Pero también las órdenes militares. Las órdenes militares de Santiago, de Calatrava, del Temple y de San Juan. Para daros una idea, ahora que las cito, de la importancia que tuvo la batalla, os diré que los maestres, es decir, los jefes de las órdenes de Santiago, Calatrava y el Temple, murieron en la batalla. Y también estuvieron los ultramuntanos. Los ultramuntanos es el nombre que se recibe a la gente que venía del otro lado de los Pirineos. Normalmente franceses, y algunos italianos, algún alemán. El caso es que mantener el ejército ocioso siempre es muy peligroso. Y en concreto los ultramuntanos, es decir, los que venían de otros países, no entendían el que allí en Toledo, que es donde estaban acantonados, se tolerara la relación, que se mantuviera la convivencia con judíos, que eran de otra fe. Ellos ya los habían echado de sus países. Entonces, lo primero que se les ocurrió fue asaltar la judería. Después de distintos rifirrajes, asaltar la judería. El arzobispo mandó a su hueste a protegerla e inmediatamente quiso acelerar las gestiones para sacarlos de allí cuanto antes. De hecho, fueron los primeros, los ultramuntanos fueron los primeros, junto con el señor de Vizcaya, Diego López de Aro, los primeros que el 20 de junio salieron por el puente de San Martín en dirección al sur. Tanta era la mesnada, tantos eran los cruzados, que Alfonso VIII y Pedro II esperaron al día siguiente para salir. O sea, debía de ser una cola como las de Semana Santa. El primer hito del camino fue el castillo de Guadalherzas, que era un castillo hospital en donde estaban los de Calatrava, y que estaba tan cerca de Toledo que habían conseguido recuperarlo. No así el de Malagón. Malagón era una fortaleza que estaba en poder de los musulmanes y cuando llegaron los que iban en cabeza, que antes os decía, el señor de Vizcaya y los ultramuntanos lo pusieron sitio. Y los musulmanes quisieron rendirse, sin embargo, no aceptaron la rendición y les pasaron a cuchillo. Cuando al día siguiente llegó Alfonso VIII, le pidió explicaciones al señor de Vizcaya y condenó de los hechos y le dijo que eso era algo que no podía volver a pasar. Los tratos de guerra en España, en esos casos, si te rindes por las buenas, pues no me has ocasionado ningún gasto, ninguna molestia. Un asedio es algo caro, que ocasiona no solo un retraso en los planes, sino que sufres bajas, consumes suministros, es decir, cuanto más te resistas, peor van a ser las consecuencias cuando te gane. Entonces, pues en España, en esos momentos, el que se rendía se le daba salida, sin más consecuencias. Posteriormente llegaron a Calatrava. Esta fortaleza ya de mayor importancia, todavía se puede visitar, esta sí se puede visitar, la de Madagón, ahora por encima de la fortaleza pasa la autovía, pero esta se puede visitar, es deseable visitarla, y esta fue la antigua casa de la orden del mismo nombre, de Calatrava. Esta es la que se había perdido para los cristianos después del desastre de Alarcos. El foso era el propio río, o sea, hacía de foso. Y estaba, estaba lleno con abrojos. Es un producto de la ingeniería musulmán, que es una estrella de cuatro puntas, que lo tires como tires, siempre va a caer de punta. Con lo cual, esto empezó a ocasionar las heridas a muchos de los peones y a muchos de los caballos. Los cristianos dedicaron una jornada entera a recoger los abrojos que pudieron para poder llegar a acceder a la fortaleza. La pusieron en sitio y en dos días habían tomado dos torres. Y siguiendo las instrucciones, ya en este caso sí había dado tiempo a que Alfonso VIII llegara, siguiendo las órdenes, se siguió el criterio de Alfonso VIII y como Abén Cadás, que es como se llamaba el Cadí, se vino a rendirse, pues Alfonso VIII dijo, pues muy bien, pasó franco. Esto no es algo que a los ultramontanos les hiciera ninguna gracia. Y amenazaron con abandonar la cruzada. Cosa que hicieron ya que Alfonso VIII aceptó la rendición y protegió las heridas de los musulmanes. Lo cual le costó más tarde a Abén Cadás la vida. Porque el Mirama Molín, el califa, no se lo perdonó. Los musulmanes contrariados abandonaron la cruzada y volvieron a, junto con el arzobispo de Burdeos y el obispo de Nantes, regresaron a su tierra a, bueno, a lo que vino después, que fue que Mar Cátaros de camino habían intentado asaltar por Toledo, intentaron asaltar Toledo y se encontraron con las puertas cerradas. Desde las almenas dicen que les insultaban llamándoles llamándoles como el que ha perdido el derecho al encerramento. No me sale la palabra. Bueno, ese es el que ha renunciado a su fe, ¿no? Escomulgados, escomulgados. Se dice, en algunos libros se dice que algunos aprovecharon y que ya que estamos en España vamos a visitar Santiago. Bueno, eso en algún libro lo he visto. Tan solo Arnaud Amalarico, el que os decía el arzobispo de Narbona que tenía vínculos con la corona de Aragón, ese permaneció con unos 150 ultramontanos que quisieron seguir. Así como algún como Teobaldo de Blasón, un caballero del lineaje castellano, algunos caballeros del ducado de Aquitania, que entonces era corona inglesa, y el obispo de Narbona Arnaud Amalarico diría de los desertores que volvieron a su tierra sin honra ni gloria. Esto es algo que esta fuga de los ultramontanos es algo que no se ha querido explicar en las memorias que se han encontrado en aquella época. Alfonso VIII en su carta al Papa lo explicó debido al calor. que estaban había pasado mucho calor. Los propios algunos caballeros ultramontanos se justificaron diciendo que estaban viendo que ellos habían venido a una cruzada a enfrentarse con los musulmanes en en una batalla acampal y lo único que estaban haciendo era rescatar fortalezas para la propiedad del rey castellano. En fin, es algo que no se ha querido explicar muy bien. Este es Arnaud Amalarico. El caso es que aprovechando Pedro II que económicamente andaba muy mal Alfonso VIII le cedió el que expoliara las riquezas que tenía la fortaleza de Galatrava pues durante los días en los que se dedicaba al saqueo Alfonso decidió acercarse al Arcos e intentar recuperar el castillo y su orgullo que había quedado maltrecho. La verdad es que no le costó nada ya que sus ocupantes sabiendo lo que había pasado en Galatrava salieron corriendo. Aprovechó también para algunas otras fortalezas que estaban cerca Veramente y Pedra Nova y Caracuel el caso es que en esos días en los que duró el saqueo y lo que le llevó a Pedro II llegar a Salvatierra que era la siguiente etapa Alfonso VIII tuvo tiempo de llegar al tiempo y coincidió con la llegada de Sancho VII llamado El Fuerte por su gran altura más de dos metros el rey de Navarra que aunque en principio se había negado a participar había sido convencido por el famoso arzobispo almalarico y había accedido a ir. Apareció con con doscientos caballeros. Esto ya fue en Salvatierra como decía el 8 y 9 que fue el día los días en los que coincidieron ya los tres reyes decidieron que no no interesaba poner cerco a la fortaleza a pesar del símbolo que suponía para la cristiandad ya si eso cuando volvamos pues quizás estos pues desalojen la fortaleza como otros lo han hecho antes no es necesario perder más recursos suministros vidas en 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 esta tarea así que tuvieron la chulería de hacer una tarde delante de la fortaleza y siguieron camino siguieron camino y hasta que llegaron a la sierra al llegar a la expedición de al llegar la expedición a los pies de Sierra Morena para tantear cómo estaba el terreno el señor de Vizcaya Diego López de Aro mandó a su hijo el López de Aro mandó a su hijo Diego a a que hiciera una a que inspeccionara cómo estaba la 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 sierra encontró varios varios destacamentos de jinetes almohades que con los que entabló batalla y pero quedó unas pequeñas escalamuzas en las que al final los musulmanes se retiraban con lo cual se pudo acceder al a la cima del del puerto del Muradal el puerto del Muradal era el paso por despeñaperro no existía como ahora no tuviera entonces el paso era a través del puerto del Muradal y luego descender por el paso llamado de la losa del que antes os decía que puede que la corrupción de su nombre diera lugar a lo de Navas de Torosa lo de Navas sí porque al ser un terreno entre montañas tiene la forma de una nava en el puerto del Muradal consiguieron acampar a pesar de que estaban siendo hostigados con tiradores desde los bosques cercanos y tal y se dieron cuenta de que no había salida el paso de la losa estaba encajonado entre cerros desde los cuales se les hostigaba hasta tal punto de que no podían ni siquiera descender a los arroyos a hacerse con agua o sea la foto que pongo aquí no sé si consigue verse bien pero lo que lo que aquí he rodeado pone collado de las matanzas y aquí cerro de las calaveras o sea da una idea de que eso pudo ser el resultado o sea era un sitio mortal el caso es que descender por el paso de la losa como decía antes pues era era imposible entonces el problema está consejo de guerra que hacemos si nos volvemos los cinco reyes con todos los señores con todos los arzobispos con todos los obispos que hacemos si nos volvemos ya cansados deprimidos agotados lo más posible es que los musulmanes no nos dejen llegar a Toledo volver otra vez a unidad de caballo como había hecho Alfonso VIII en 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 Alarcos a pesar de que él era un gran admirador del Cid contra los contra la la forma de pensar del Cid el guerrero que el guerrero no tiene que morir en batalla o sea el rey no tiene por qué morir en batalla sino tiene que seguir viviendo para seguir luchando Alfonso Alfonso ya era mayor y y lo de volver a tener una derrota le pesaba mucho de Alarcos tuvo que salir obligado o sea se le llevaron entonces no no le importaba volver a morir pero bueno no eran de la misma condición todos y en ese consejo todos opinaban milagrosamente apareció esa figura que 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 algunos han dicho que que aparece en la narración del Gimnes de Rada como un pastor los templarios decían que había sido el arcángel San Miguel Alfonso VIII dice que reconoció a a San Isidro Labrador porque luego visitó la momia que hay en la iglesia de San Andrés en fin apareció alguien que les les enseñó algo que no conocían un camino un camino aquí os os enseño una vista de la sierra desde el norte es decir las flechas rojas es por donde ascendieron los cristianos hasta el muradal conquistaron un castillo que había el castillo de Castroferral el castillo de la cuesta y y aquí fue cuando se dieron cuenta de que descender por este otro camino hacia hacerse para enfrentarse en Santa Helena con el califa él les podía llevar a la muerte antes de llegar el pastor fue el que les dijo hay otro camino entonces retrocedieron al retroceder otra vez hasta el puerto de Muradal los musulmanes creyeron que se retiraban entonces lo primero que hicieron fue ascender hasta el castillo para recuperarlo y luego ya en la yunura ya les daremos caza lo que no sabían es que el ejército cristiano estaba pasando por el camino de la umbría es decir de la sombra al norte de la cordillera estaba pasando hasta llegar a un punto que se llama el puerto del rey y por él acceder a una pequeña meseta que se llama la mesa del rey cuando los musulmanes se dieron cuenta los vieron pues lo primero que hicieron fue trasladar de Santa Elena al cerro de los olivares el palenque el puesto de mando del califa e intentar evitar que los cristianos se asentaran para ello los cristianos para combatir a los cristianos todos los abrojos que habían rescatado del río los lanzaban ladera abajo e incendiaron los matorrales porque el viento se probaba en dirección a los musulmanes con lo cual pues esa esa llegada fue fue bastante tranquila los musulmanes no consiguieron no consiguieron que los cristianos desalojaran la la mesa del rey al Nassir viendo viendo la situación aunque no le parecía que el campo fuera propicio para las estrategias que tenían los musulmanes vio que ya no ahora era él el que no podía echar marcha atrás así que plantó bajo el cerro de los olivares hizo formar a su ejército el ejército cristiano lo ignoró durante el día siguiente permaneció inactivo dicen las crónicas que como era domingo pues que no el señor no permitía luchar el caso es que pasaron ese día pues 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 lo normal preparando sus sacando fila sus espadas reparando sus escudos descansando sobre todo descansando que era que era porque la verdad es que llevaban llevaban quince días de de camino largo camino y mucho y mucha lucha los los pero a las nueve de la mañana del día siguiente el lunes llamado el lunes de las navas el día el día 16 formaron los cristianos formaron en tres grupos cada de estos que lo estoy señalando con el puntero pero no no lo veis Sancho el séptimo el fuerte a la zaga del ala derecha Pedro II a la zaga de 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 la izquierda en el centro en la en la zaga de la del centro Alfonso VIII con tres haces distintas de distinta composición pero en las que los peones se trababan con los caballeros intentando evitar una estrategia muy 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 peculiar de los musulmanes de intentar romper las líneas esto fue una novedad en la batalla de las navas los musulmanes al contrario en cada línea había el mismo arma estaban los los que llevaban lanzas los que llevaban jabalinas los que los sonderos los 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 arqueros la caballería la caballería pesada a los lados la caballería ligera que era la que iba a ser encargada de hacer como hicieron en Alarcos el envolver por las alas a los cristianos y aplicar la técnica del tornafugue esto eran era ahora ahora detalle un poco más en el en el cerro de los olivares el el palenque del califa es decir una fortaleza creada con con los escriños es decir los cestos estos donde se llevaban las donde se llevaban las 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 flechas puestos de pie y rellenos de arena en algunos textos se ha visto que se decía que encadenadas con la guardia negra gente en negros de de subsaharianos fanáticos que estaban dispuestos a dar la vida por el califa y ellos mismos hacían barrera esto en las en los libros que que estudiábamos en el colegio decían que estaban encadenados eso es algo algo difícil de entender que un hombre que está encadenado pueda luchar ¿no? yo creo que era más una forma de 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 dar a entender el rigor que iban a tener en la lucha y fue un mito que se que se extendió en las en las en las la bibliografía más actual describe estos estas formaciones con una disposición secuenciada de de lanceros arqueros hasta el final una caballería dentro caballería pesada en el interior protegida que solo en el caso de que haga falta de que vean que alguna de estas de este cuadro cede entonces sale lo bueno está siguiendo el esquema de los libros antiguos y esta esta imaginativa representación que he querido en ella he querido representar el encajonamiento que había en la mesa en las navas de las navas de Tolosa era un sitio muy estrecho a cada lado al este y al oeste existían dos dos arroyos y en el caso concreto del arroyo del rey era muy abrupto había era un desfiladero el de la continuación del paso de la losa la mesa del rey al norte el cerro de los olivares al sur y estos con estos escaques pues quería representar pues que realmente y eso lo hemos visto cuando hemos ido allí no es un sitio plano aparte de que ahora está repoblado y la visión se pierde pero cuando estaba cuando estuvo pelado pues eso no era una vista no es un llano si es una nava por la forma pero no no es llano el caso es que como decía las líneas se han formado son las nueve de la mañana y al señor de Vizcaya se le da la orden de atacar el señor de Vizcaya va con con sus huestes con los voluntarios leoneses esos que han accedido a venir de León y de Portugal y con la milicia consejil de Madrid al formar para el combate dicen que Lope dice el arzobispo Jiménez de Rada dice que Lope el hijo del señor de Vizcaya le dice padre no lo hagáis de modo que no me llame que no para que lo hagáis de modo que no me llamen hijo del traidor recordando la vergüenza que había tenido que arrastrar por lo que se había dicho de él en 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 Alarcos pero Lope eh Lope se refería a la fama de cobarde como decía eh pero recordando el episodio que don Diego había sufrido cuando su mujer había sufrido había se había marchado con un herrero eh y lo y lo que eso se había comentado en toda en toda Castilla le contestó os llamarán hijo de puta pero no hijo de traidor a continuación la vanguardia cristiana descendió al golpe por la ladera de la mesa del rey la táctica esa que os comentaba el tornafulle es el da de la caballería ligera que montan a la que que montan volando o sea sentados sentados sobre sobre los estribos eh eh y capaces de dirigir eh de dirigir las flechas en todas las direcciones incluso cuando se retiran el llamado tiro parto eh pues pues estas fuerzas sostigaban los laterales rompiendo las líneas y y haciendo que fueran perseguidos eh inmediatamente venía una eh contracarga eh que arrasaba a estas líneas que se habían deshecho bueno pues esto que dio mucho éxito en Alarcos en la nama de otra cosa por el encajonamiento ese que os decía eh no era posible con lo cual inmediatamente esto es esta caballería ligera que se había separado del de de las líneas del ejército almohade tuvo que retirarse así que lo que lo que si hubo fue un enfrentamiento frontal eh donde los primeros que cayeron eh fueron los 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 combatientes de la yihad los fanáticos los que la como se dice carne eh la gente que va a morir carne de cañón carne de cañón eh gente que que mal dotada no profesionales del combate eh mal armada mal protegida gente que va a morir lo cual resulta un primer obstáculo algo algo que salvar y y que realmente pues frenaron la carga en rojo no lo he dicho en rojo represento los castellanos como veis aquí eh la mesa del rey eh los castellanos perdón los cristianos y aquí bajo el cerro de los olivares eh el ejército almohade los ríos que antes os representaba eh que hacen que que encajonan en el campo de batalla eh Alfonso lanza una segunda línea al ver que esta primera ha quedado encajonada y lo que hace es embotarla más porque eh lo que no se representa aquí en relieve es que este cerro es el cerro más alto que hay en la zona más más todavía que la mesa del rey es donde ahora al lado de donde ahora han puesto un un centro de interpretación no museo centro de interpretación realmente todo lo que tienen son réplicas actuales de de y bueno bueno no me gustó el sitio bueno pues sobre este sitio está el el cerro de los olivares como os decía es una gran pendiente y donde se encuentran encajonados los los el rey observa como como no solo como se han quedado parados frenadas la carga sino que además por la fatiga algunos se retiran eh inmediatamente piensa que es el señor de vizcaya al ver al ver los estandartes que se retiran y esto le enfada mucho dice otra vez me la ha jugado este sin embargo es una confusión el señor de vizcaya el escudo que tenía esto en los libros te lleva mucho lío porque en realidad bueno en realidad digo no era el señor de vizcaya sino que eran las milicias madrileñas que no digo yo que se estuvieran retirando se estarían reorganizando que eran madrileñas pero que aquí se ha dicho mucho o sea en los libros se habla mucho de que es que el señor de vizcaya tenía un árbol y si miráis por el escudo de vizcaya tiene un árbol sí y en el escudo de madrid también hay un árbol es que eso fue muy posterior los escudos de aquella época el del señor de vizcaya eran dos lobos pasantes y el de madrid era un oso pasante el oso lo podéis ver en una una fuente de las más feas que hay en madrid que está en la plaza de la provincia y ahí vienen cuatro escudos de distintas épocas pues podéis ver este que además fechado 1212 donde se ve la osa pasante lo del el madroño fue después fue para separar el concejo de la iglesia bueno pues pues esta se enfadó mucho pensando que el señor de vizcaya y bueno hasta que un tal andrés boca un caballero villano pereste de la milicia de medina del campo le tranquilizó dijo no no son caballeros le dijo que son villanos esa es la enseñanza de madrid tras la batalla andrés boca descansaría para siempre no se sabe quién quién se tendría la culpa el caso es que por este por este embotamiento la caballería almohade y andalusí caballería ya pesada abandona la zaga y acude a primera línea esto esto hace que el señor de vizcaya confirma que el señor de vizcaya si se mantenía en la línea pero lo cual no 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 tranquilizó mucho al rey alfonso octavo que vio que no que que sus la pelea estaba estaba parada en la base de la de la colina según cuenta el arzobispo se acercó al arzobispo le dijo arzobispo yo yo y vos aquí morimos y dice que se acercó el arzobispo y le contestó no moriremos señor antes más bien que aquí habrá de prevalecer habréis de prevalecer contra vuestros enemigos fue el momento entonces que el monarca decidió a lanzar la zaga ya la última línea fue don fernán garcía millamayor quien le detuvo y le dijo que no lanzara más que una parte de la zaga y las huestes las huestes del obispo y de los reyes permanecían atrás esto animó mucho a los musulmanes pensando que de esta manera ya los cristianos habían tirado de todo lo que tenían yo y esto es una idea mía quiero pensar que las ondulaciones del terreno impidió que vieran que todavía permanecían los tres reyes con los obispos entonces pensaban que esto es lo que había y eso hizo que la caballería musulmana andalusí y almohade como veis como veis aquí desorganizara totalmente sus líneas con lo cual cuando llegó el momento siguiente en que los tres reyes decidieron hacer el asalto final consiguieron que retrocedieran descomponer totalmente las líneas de los musulmanes y consiguieron ascender al palenque todas las tropas cristianas subieron se creó el pánico entre las musulmanas y llegaron hasta el palenque del califa el palenque del califa como digo fue asaltado las defensas las defensas fueron superadas las cadenas reales o no serían rotas la guardia del califa esto de guardia negra los llamados Inmese Belendi fueron masacrados y el califa escapó a uña del caballo y como como si fuera durante el rocío saltaron la barrera y todos curaron haber sido los primeros este este es el llamado tapiz de roces valles en el que se le adjudica al rey navarro el que no quería participar el que fue el primero en saltar al palenque luego ya no se si por la cuestión de las autonomías los nuevos ilustradores los ilustradores actuales dan la entrada en el palenque a todos los a los tres reyes cristianos bueno realmente yo creo que esto si debió de ser así o sea llegó un momento quien fue el primero nadie lo sabe debía de debía de haber mucho lío el ejército del califa que había que había puesto que el ejército del califa que había huido como os decía uña del caballo entró en pánico iniciaron una fuga desesperada que terminó en matanza me queda un minuto a modo de anécdota pues que el cruciferario del arzobispo de Toledo un tal Domingo Pascual consiguió portando la cruz atravesar todo el campo de batalla sin recibir ninguna herida y que y que este Pedro II recibió un corte en el perpunte pero tampoco recibió ninguna herida así que terminada la batalla las tropas cristianas entonaron el Tedeum rodilla en tierra y el éxito de la campaña fue tan importante que hasta en el Vaticano sonaron las campanas así que aconsejo visita a las huelgas de Burgos donde podéis encontrar que obra de de Alfonso VIII y de su esposa Leonor donde podéis encontrar este fresco que con una representación de la batalla que no es precisamente la más famosa pero a mí me me gusta aquí veis los ejércitos cristianos con con la con la el no me sale el nombre los el la la cruz el el estándar sí no digo el estándar pero que lo representa el crucificado con San Juan y la Virgen una otra otra estandarte con la Virgen en realidad uno el que el que sí está documentado que que hubo de la Virgen era una Virgen con el niño en brazos y y en este lado el 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 tapiz del del califa el estandarte del califa que en algunos libros actuales más modernos se dice que realmente este fue 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 un tesoro un botín de 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 Fernando tercero sin embargo está expuesto allí en las huelgas así que también está también están las tumbas de de los reyes que fueron saqueadas por los soldados de Napoleón como tantas cosas el caso es que al final ganamos y aunque Hollywood no lo sepa esta batalla dejó a a Gettysburg a la altura de un picnic dominical en palabras del obispo Juan de Osma volvieron a sus propios lugares con victoria y honor y mucho botín dicen que en aquella noche no llegaron el campamento cristiano no llegó a quemar ni la mitad de las astas de de las flechas recuperadas en las las hogueras que crearon para pasar noche y el caliza también volvió a su propio lugar a Marrakech y el imperio Almohade quedó herido de muerte y aunque nuevas invasiones se dieron y nuevos nuevas fes islámicas llegaron a la península a la reconquista el final de la reconquista ya se había iniciado es mi mi idea de que creo que comparto con muchos de que esto fue un punto de inflexión en ese periodo que llamamos la reconquista así que muchas gracias yo lo que he leído es que no lo sé realmente no entiendo mucho del tema las flechas dependiendo de cuál sea el objeto tengo entendido que por ejemplo las flechas para cazar tienen la punta fija rígida porque para que al animal se le quede prendida y vaya sangrando y la persecución del animal herido sea más más cómoda sin embargo las que se utilizaban en la guerra estoy leído en algún sitio la punta se desprendía para que el herido tuviera una infección entonces pues si recuperas una flecha ya disparada tendrías que poner una punta pero vamos es lo primero que se me ocurre ahora a tu pregunta yo esto es de las que encontraron preparadas para ser disparadas pues debieron de ser tantas que nos calentamos esta noche con las flechas y es lo que narra el arzobispo que no llegaron a quemar ni la mitad ellos se asentaron esa noche la pasaron en el campamento del califa de los musulmanes que estaba detrás del palenque de la tienda roja que fue un obsequio que Alfonso VIII quiso hacer al Papa o sea que estará en Roma suponemos aquí en Las Navas ya se había iniciado una política de pactos es decir ocupando casi gran parte de la península ya a partir de toda de Navarra y era imposible que la reconquista realmente a partir del siglo XIII ya se empezó a documentar que muchas veces no eran cristianos contra musulmanes eran cristianos y musulmanes contra cristianos o cristianos musulmanes contra musulmanes el mismo Alfonso VI el que reconquista Madrid en 1086 está refugiado en Toledo con un con un califa hace califa de Valencia al de Toledo el de Toledo sí sí está refugiado por eso reconquista a Madrid y además había ese tema de vasallaje entonces mi reflexión es que es la que te pregunto a ti si en el 1086 pongo de ejemplo Madrid como podría poner muchísimas partes de España porque porque es que así lo marca la historia ya había un pacto entre cristianos y musulmanes donde Alfonso al igual que Pedro II al haber un vasallaje Pedro II se va a luchar a favor de los cátaros contra los cristianos bueno porque eran sus pueblos sí un vasallaje un rey lo pongo por ejemplo algo contemporáneo como es Pedro II un año después había algún vasallaje que se ha obviado no había tregua musulmán que haya que en las navas estuviera guerreando sí había había unas treguas firmadas con el califa con el padre de Al-Nasir Al-Mansur que se rompieron hasta dos años antes me parece estaba vigente las treguas en vez de renovarse se tiraban por la calle del medio pero sí hubo bueno no pero a lo mejor había que combatir igual que al rey lobo le vemos muchas veces igual que en este sentido en la reconquista cada vez que vemos una batalla nos encontramos muchas veces el cid defendía por ejemplo y además es que era muy normal Alfonso VI luchando con el de Toledo contra otro cristiano lo que he leído yo es que Alfonso VI o sea el Cadí de Toledo cedió Toledo a cambio de ser el califa de Valencia se le cedió Valencia por Toledo y por Zaragoza que es como aparece en las crónicas por Zaragoza es más Zaragoza le pide ayuda porque tiene una invasión cristiana y eso ahí Alfonso deteriora muchísimo las relaciones con Zaragoza porque se hace un poco bastante el sordo pero vamos le pongo ejemplo en el sentido que en el 1086 se está reconquistando Madrid y viene de estar que si tiene una excelente relación con Zaragoza con Toledo con que se tiene envasallaje que hasta se ayudan en temas de guerras porque Alfonso VI se iba a matar con sus dos hermanos ¿quién le protegía en este caso y quién le ayudaba en varias de los conflictos que tiene de los musulmanes se lo digo que yo no sé a lo mejor había alguna constancia que las navas de Tolosa había como pasaba en ese momento no había ninguna ninguna tregua ningún tratado de paz lo había habido recientemente y fue lo que Alfonso aprovechó ya desaparecieron las treguas ahora claro hay más es que como desde el mansor era todo taifas pues estaban tan divididos entre ellos sí Sancho VII el fuerte tenía el problema por lo que se resistía a participar en la cruzada es porque realmente estaba teniendo más problemas con los cristianos con los reinos vecinos cristianos porque le habían quitado terrenos igual que Alfonso IX de León que con el califa el califa realmente había hecho una expedición al norte de África con sus caballeros para ayudarle y en algún sitio dicen que incluso estaba comprometido con una de las hijas o hermanas del califa o sea había había de todo como el hijo que murió en un clés de Alfonso VI pero no yo no le quito o sea los intereses sobre terrenos posesiones poder y tal de los reyes es distinto de lo que yo quería insistir mucho sobre el del pueblo el pueblo si tenía una ideología una moral de todos nos tenemos que morir pues por el hermoso a la santidad mucho más mundana pero también más elevada no esa ideología calvinista de conseguir beneficios sino espiritualidad lo del escudo realmente hasta el siglo XV me parece que antes lo he dicho no aparece en el escudo de Navarra las cadenas lo de que se dice que son las navas yo bueno lo dicen ellos en muchos a partir del siglo XV o XVI me parece que es en muchos en muchos pueblos se ven blasones con cadenas es decir la cadena era como yo estuve en las navas entonces lo pones lo pones ahí y la piedra preciosa y la esmeralda que dicen que era un adorno del turbante del Mirama Molín yo yo creo que eso que dices tú estoy lanzando una idea parte del complejo que tenía Navarra el rey Navarra sobrevivió mucho en mucho a sus primos Alfonso VII murió Alfonso VIII murió dos años después de la batalla ya era muy mayor y Pedro II murió en Muret luchando por los suyos en contra del Papa como decía Noelia en contra del Papa a favor de los cátaros pero porque eran sus terrenos sus territorios entonces estaba defendiendo a los suyos murió un año después Sancho VII Sancho VII vivió 20 años después se murió de viejo enfermo pero de viejo y como has visto en el mapa es que Navarra era una cuña ahí en medio que estaba en cualquier momento que podría desaparecer es un nacionalismo realmente tampoco estaba tan amenazado porque las ideas que tenían de expansión de Castilla y Aragón eran en otro sentido lo que casi era una pequeña molestia tener ahí a Navarra Castilla quería bajar hacia el sur como al final consiguió y Aragón lo que quería era expandirse por el Mediterráneo como luego lo consiguió su hijo Jaime I que Navarra pues era una molestia estaba ahí un tío que que a lo mejor podía interesar conquistar sus fortalezas pero para saber que desde ella no nos molestan a nosotros y y luego lo otro pues yo creo que es nacionalismo el nacionalismo actual pero ya en el siglo XIII porque por eso porque fue el que sobrevivió el los que los que cedieron el hijo de Alfonso VIII era fue ya rey de Castilla y de León porque porque era el hijo de el nieto de Alfonso VIII los que sucedieron quiero decir en Castilla hacia el sur pues ya no tenían ninguna vinculación con la Navarra de Tolosa y no tenían sin embargo Navarra a lo mejor quiso y esto estoy pensando yo ahora a lo mejor quiso explotar mucho tiempo más la victoria de las Navas el hecho es que como os he enseñado antes el tapiz de las Navas aparece Sancho VII y y los reyes castellanos y arabollens no aparecen más que ahora en la literatura actual en la ilustración actual los libros que han sacado ahora dime lo que sí está claro lo que sí está claro es que la reconquista empieza prácticamente enseguida ¿no? prácticamente 11 años después ya empiezan a recuperarse muy rápido pero luego hay un parón hay un parón incomprensible o sea hay luchas entre los reyes el reino de León con el reino de Castilla se están formando los reinos y de alguna forma los árabes también tienen ese problema o sea tienen luchas intestinas que aprovechan en un momento dado los cristianos para avanzar terreno aprovechándose de esas disputas pero lo que acaba de decir Noelia muy interesante con el respeto al CIC el CIC se alía de vez en cuando porque es un mercenario básicamente es un mercenario se alía con los árabes para pero ellos hacen exactamente lo mismo sí pero yo creo que esto durante esos 800 años que pasaron es que tuvieron que pasar muchas cosas cuando os he puesto la lista de los reyes asturias imaginar con todos esos reyes todo lo que pasó todo lo que se vivió te quería hacer otra pregunta pero sí te digo pero yo esto lo veo termino como un juego de damas o sea es que hay intereses muy particulares hay hay intereses pues eso de cosechas de de arrasar cosechas para esquilmar de de robar ganado de llevar esclavos para Córdoba esa era otra de las grandes preocupaciones las 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 españolas las cristianas de piel blanca decían ellos eran muy contestadas de hecho al nasir era hijo de una cautiva y algunos de estos califas tenían sus sus barbas porque eran rubias abderramán primero abderramán segundo abderramán tercero y al jaken eran todos de madre vascona cálter imagínate un pueblo en el que había una mezclada muy profunda sí sí a pesar de lo cual dicen que a pesar de lo cual dicen que el ADN español es el que menos restos tiene de árabes de toda Europa ¡Suscríbete al canal!